Nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo décimo de San Marcos, que hemos de ser como niños para acoger el reino de Dios. Es tan rica esta expresión como es rica en experiencias la infancia. Son tantas las cosas que vivimos en nuestra niñez, que a veces se nos puede olvidar todo lo que sabíamos aprender. No digo lo que aprendimos, sino la manera como aprendíamos. Por eso algunos pedagogos y algunos psicólogos actualmente hablan de la importancia de aprender a aprender, porque parece que se nos ha olvidado aprender. Y tal vez esta es la riqueza mayor de la infancia. Es un conjunto de talentos que la mayor parte de los niños tienen y que les hace capaces precisamente para avanzar en la vida, en todos los aspectos de la vida. No solamente en sus conocimientos, sino también en su vida social, en su vida afectiva, en el dominio de su propio cuerpo, en el conocimiento y manejo de su entorno. Todo eso viven los niños. Así que es muy grande la riqueza de lo que nos propone Cristo cuando nos dice que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero hay que seleccionar algo y en esta oportunidad quisiera compartir tres verbos que creo que son bien importantes en la manera como los niños se disponen para aprender y para crecer. El primer verbo es el verbo confiar, el segundo es admirar y el tercero es ser dócil. Confianza, admiración y docilidad. Tres características que de un modo u otro se encuentran en los niños. La confianza que siempre la relaciono con aquello que se encuentra uno por la calle o tal vez en un supermercado cuando uno ve a un niño absolutamente despreocupado tomado de la mano de la mamá o del papá. El niño o la niña parece no tomar ninguna preocupación en ninguno de estos asuntos porque sabe una cosa, ese niño, esa niña sabe con quien está. Y sabiendo que estoy con mi mamá, sabiendo que estoy con mi papá, es todo lo que necesito. Esa clase de confianza necesitamos para también dejarnos invadir del amor de Dios, para acoger los dones de su espíritu, para resucitar nuestra conciencia moral muchas veces calcinada o muerta. Lo contrario de esa confianza es el escepticismo racionalista que fácilmente cierra así un poco los ojos y dice ¿pero si será verdad todo eso? Ese escepticismo es un fruto de los golpes que nos ha dado la vida y es comprensible que seamos escépticos en muchas cosas. Pero también es necesario que comprendamos lo que nos perdemos y pretendemos practicar esa clase de escepticismo cuando se trata de Dios, nuestro Padre. Así que la primera palabra es confianza. La segunda palabra es la admiración. Asociamos tantas experiencias de la infancia con los rostros asombrados, con los ojos bien abiertos, con la boca en una sonrisa que no termina. Por ejemplo, de aquel niño que llega al parque, que visita el zoológico, que entra a una inmensa biblioteca, que conoce por primera vez la catedral de su pueblo. ¡Oh! Esa capacidad de admiración es importante, porque esa admiración es la que luego nos conduce hacia la gratitud y hacia la alabanza. Por el contrario, lo opuesto de esa admiración es ese temperamento aburrido de aquel que cree que ya lo sabe todo, que ya lo entiende todo. Esto, tristemente, es la experiencia que viven algunos, incluso jóvenes en edad, pero ya envejecidos por las experiencias, diríamos, frustrantes y fastidiosas que han llegado a tener. Estoy pensando en la persona que come demasiado y se harta, y llega a tener fastidio de la comida. Si hubiera comido en orden, seguiría amando la comida y nutriéndose bien, pero como comió demasiado, entonces ya se siente saturado, ya siente fastidio. Es un pesar. Necesitamos recuperar la admiración, necesitamos ojos nuevos, necesitamos capacidad de asombro para entrar en la gratitud, para entrar en la alabanza, para descubrir lo nuevo del nuevo día, para descubrir lo nuevo de cada texto de la Escritura. Sí, necesitamos esa admiración. Y luego necesitamos docilidad. Alguien dirá que los niños no son muy dóciles, y estoy de acuerdo, muchas veces los niños no son tan dóciles. Pero finalmente, sobre todo si se les ha educado bien desde el principio, el niño se deja persuadir, a ver, a ver, mira, vamos por aquí, espérate, papá sabe cómo hace las cosas, ¿tú confías en tu papá? Sí, bueno, entonces te voy a llevar por acá. Esa docilidad, ese dejarse llevar es importante. Pero también con la palabra docilidad quiero aludir a algo que puede sorprender, y es que los niños también tienen su forma de paciencia. Un niño a los tres años normalmente tiene muchos errores en su lenguaje. Ya se trate del francés, el ruso, el chino o el español. El niño no habla bien, no habla completamente bien el lenguaje. Pero el niño no se impacienta consigo mismo porque todavía no tiene el nivel del adulto. Es decir, tiene una especie de paciencia consigo mismo que le hace ser dócil para seguir aprendiendo. Y yo creo que eso también es muy necesario cuando se trata del reino de Dios. Necesitamos tener esa docilidad para entender que nuestras vidas no van a cambiar de golpe en un instante, para entender que nuestras vidas van cambiando poco a poco, para entender que nuestras vidas se van haciendo distintas y mejores al ritmo de Dios, que no siempre coincide con nuestro ritmo. Pedamos al Señor entonces que podamos crecer en estos dones, en la confianza, en la admiración y en la docilidad, que incluye, no se te olvide, paciencia hacia ti mismo.